Gracias a todos por estar aquí, a pesar de haber convocado a la junta así con tanta premura. ¿Ha pasado algo? Sí. Vamos a dar un golpe contra el hermano del presidente municipal, pero quisiera que se los exponga Gustavo. Gracias, Alonso. La primera denuncia que hicimos en contra de los dorantes fue por el fraude que hizo Ramiró un grupo de vecinos con una preventa y se fugó con su dinero. Son unos ladrones. Así es, Oli. Los ahorros de una vida de esa gente se los llevó ese infeliz. Y no solo eso. Los materiales que usaron para lo poco que avanzó la construcción era de pésima calidad. ¿Y de qué forma vamos a proceder en contra del presidente municipal? Tenemos que esperar a que el Congreso avale su desafuero para que entonces sí responda ante la ley con estas acusaciones. ¿Y crees que falte mucho para ese desafuero? No, yo espero que no. Pero mientras tanto podemos acorralarlo. Claro. Ramiro es su principal operador político y económico. Así que vamos a empezar por él. Claro. Lo que hizo ese tipo nos afectó a todos. Sí. Así que si necesitas ayuda, por supuesto que cuentas conmigo. Con todos nosotros. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pero hay un tema que quisiera hablar con ustedes porque siempre hemos trabajado como un equipo. Voy a levantar una denuncia en contra de Benjamín por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alonso, creo que Benjamín ya tiene suficientes problemas. A ver, quiero que les quede claro que si no hago esta denuncia, nos estamos poniendo en riesgo todos. ¿Por qué, licenciado? Este despacho, como todos ustedes saben, es una sociedad civil. Tengo la obligación de decirle a la autoridad que las actividades de Benjamín nunca fueron reportadas en esta junta. Justo por eso guardo todas las minutas de las juntas que tenemos. Leticia, no creas que disfruto esto, pero es la única forma en que los protejo a ustedes y a nuestra firma. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pues yo creo que no es necesario. El despacho ya es reconocido. La gente debe de saber que lo que pasó con Benjamín es un evento totalmente aislado. No, 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 no. Yo creo que Alonso tiene razón. No es suficiente, Leticia. Lo mejor es que se haga la denuncia. Así es. Yo también estoy contigo, Alonso. Sí, sí, igual. Gracias. A ver, por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo con denunciar a Benjamín. Gracias a todos. De todos modos, voy a hablar en este momento con Ricardo. Lo vi. Y me dijo que ya va a estar de regreso porque Elena ya salió del hospital. ¿Cómo sigue Elena? Bien. Está contenta de que va a poder estar de nuevo con sus hijos. Bueno, al menos tenemos una buena noticia. La familia de Elena y Ricardo ya está unida de nuevo. No. No.